Aunque el tiempo te deje heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti Yo te daré mis días para sanarla Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se dará por vencido Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo te juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a querer hasta la eternidad Ya te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo te juro que te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar hasta el final